Yo creo, mira el llagán, que fantástico. Esto era para Citroën, esto era para Citroën. A ver, hay varias cosas interesantes. Lo interesante es que... Primero, la gente... Acuérdate que el Citroën, el 12V6, o la Citroëneta, nació con una vocación de ser una suerte como de Jeep. Acuérdate, ¿cierto? De ahí que el motor, ¿cierto?, sea enfriado por aceite. No, ahí se le saca el techo, se le saca los aceitos. Claro, ahora, este, específicamente, nuestro llagán, tomó como base, podríamos decir, o como referente, mejor dicho, porque la plataforma es la misma que en la Citroëneta, pero, que es la 12V6, pero tomó como referente un Citroën que se llamaba Mejari. Mejari. El Mejari. ¿Lo conocí el Mejari, o no? Que es de fibra de indio, que todavía, en Argentina, todavía quedan algunos. A diferencia de este, que era de madera. 100% de madera. No, 100% de lata. Y pesaba una tonelada este, pobre. Porque el Mejari era alto, más liviano. Y tenía su superficie estriada. A mí lo que me gustaba del llagán, que tenía algo como de aviones tía, cavernícola. Te fijabas en esta cosa de las facetado, maravilloso. Pero mírate, por favor, esto, hoy en día es impensable este corte recto. Mírate los cantos vivos, por favor. Oye, y esto... Es increíble. Esto tuvo, tuvo, salió en serie, salió, se vendió... ¿Tú te refieres en serie o en serio? O sea, hubo un prototipo y después se hizo en serie. Sí, pues. ¿Y cuánto se vendía, hombre? Sí. ¡Claro! No me acuerdo haber visto muchas en la calle. O sea, yo anduve mucho en el llagán. ¿En serio? No. No. Un amigo mío, Mariano Díaz, tenía uno y andábamos para todos lados en el llagán todo el día. El del era color como arena. ¿Y no tenía, nunca tuvo techo? No. No tenía... Algunos le hacían techo. Yo vi varias versiones con techo. ¿Con fonola? Con fonola. Con fonola. Y se llovían. No, o sea, a mí lo que me alucina, compañero, insisto, es lo naif que... ¿Captáenme qué son los naif, no? Como ingenuo. La ingenuidad de este auto. Mírate, por favor. Además, oye, una cosa que uno dice, pero ¿cómo no se le hizo un pieguecito, por lo menos, para darle estructura? Nada, fíjate. Es fantástico.